Mbappé sigue sin dar pistas sobre su futuro. Tengo más ganas de hablar de la selección en lugar de que yo hable de algo que se resolverá algún día, así habrá tiempo para hablar de eso. Esto dijo el delantero después de su gol 300 y del histórico triunfo de Francia. En la rueda de prensa previo al partido, Mbappé comentó algo parecido sobre el tema, evitando hablar de su futuro en el Paris Saint-Germain. De lo que sí quiso hablar Kilian, puede llegar a los 300 goles como profesional. Es solo una parte del proceso. Hay algunos jugadores que marcaron 800 u 850 goles en su carrera. 300 es simplemente divertidísimo. Tengo que seguir adelante y mejorar tanto para el club como para la selección, dijo en Telefoot. ¿Y recuerdan la curiosa crítica de Luis Enrique diciendo que no estaba contento con Mbappé después de su último hat-trick con el Paris Saint-Germain? Bueno, ahora esto pasó con Deschamps y Donatello. Entrenador, ¿felicita a Mbappé por su hat-trick? No, realmente espero mucho más de él. Oigan, el 14-0 a Gibraltar tuvo su mala noticia, pues Sayre, que hacía su debut como titular y marcó el primero de los 14, sufrió un esguince en su tobillo derecho y se pierde lo que resta del año, según reportó el equipo. Una baja durísima para el Paris Saint-Germain que se juega su boleto a los octavos de final de la Champions. Los que sobrevivieron al virus FIFA y evitaron una posible lesión fueron Rodri y Haaland. Ambos jugadores estarán listos para el partido contra Liverpool del próximo fin de semana, reporta Fabrizio Romano. Hablando del noruego, Erling estaría prácticamente descartado para el Balón de Oro del 2024. O al menos esto es lo que comparten en el diario Ask. Las opciones para ganarlo en el próximo año son muy pocas. Haga lo que haga con el Manchester City, pues se perderá la Eurocopa. Ya sabemos el gran peso que tienen los torneos internacionales en las votaciones de los periodistas para este reconocimiento. Así que, ¿cómo ven, cracks? ¿Será que Haaland no será candidato a ganarlo por quedarse fuera de la Euro? ¿La Premier se roba a Griezmann? Y es que el Manchester United lo tendría como principal objetivo para intentar remontar la situación complicada del club. Los Red Devils estarían preparando una oferta irrechazable para la figura de los colchoneros. 21 millones de euros anuales. Tres veces más de lo que cobra ahora en el Aleti, reporta el diario Sport del medio catalán El Nacional. Se dice que su cláusula de salida es de solo 25 millones de euros. Recordemos que Grisú ha rechazado ofertas millonarias desde Arabia, pero ya ha comentado que su deseo es jugar en la MLS. Otro con propuestas de estas dos ligas es David De Gea, que habría rechazado una oferta del Al-Nazar de Cristiano Ronaldo de 500.000 libras. Esto porque su familia no quiere mudarse a Arabia, a punta de son. Mientras que en el Daily Star reportan que podría elegir en el Inter Miami de Messi. Vámonos a España porque el clásico femenil se lo llevó el Barça con una goleada humillante de 5 por 0 al Real Madrid en Montjuic. La colombiana Linda Caicedo tuvo que salir de cambio por una lesión. Y Piqué, fiel a su estilo, no se aguantó las ganas de celebrar y publicó una manita en sus redes sociales para burlarse de los madridistas.